El clima de la Tierra podría aumentar 4 grados centígrados más en comparación con la era periindustrial, antes de que finalice este siglo, lo que supondría duplicar el objetivo de 2 grados centígrados del Acuerdo de París, adoptado en 2015 por 195 países y la Unión Europea. Científicos del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, en un estudio publicado en la revista Advanced in Atmospheric Science, advirtieron sobre numerosos incidentes funestos relacionados con las altas temperaturas. Compararon 39 experimentos coordinados de modelos climáticos de la quinta fase del proyecto de intercomparación de modelos acoplados, que desarrolla y revisa modelos sobre el clima para garantizar las simulaciones climáticas más precisas posibles. Según descubrieron que la mayoría de los modelos proyectaba un aumento de 4 grados centígrados entre 2064 y 2095, con 2084 como año intermedio. Ese incremento se traduce en un mayor calentamiento anual y estacional sobre la superficie terrestre que sobre el océano, sobre todo en el Ártico. La variabilidad de la temperatura a lo largo de un año sería menor en los trópicos y mayor en las regiones polares, mientras que las precipitaciones probablemente aumentarán en el Ártico y en el Pacífico. Estos son los mismos efectos que ocurrirían con incrementos de 1.5 o 2 grados centígrados pero más severos. Notimex